Del litoral 787, bajo tu pantalla TV. Esta fue una entrevista con Moncho en Redescubriendo el Sur. Díselo, Moncho, díselo. Me llamo Hugo Santo aquí, hablando un poquito de historia, dentro de los arqueológicos, las maravillas de nuestro pueblo y de los primeros litros fue Redescubriendo el Sur. Siempre, un buen amigo, nada. Así que buscadlo en Facebook, suscríbete y me das a la cual está. Pero aquí, Redescubriendo el Sur. ¡Au!